Durante estos días es más común observar las canazas llenas de basura y en algunas ocasiones no se hace la separación adecuada de los desechos. Jane Mora, coordinadora de la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Pérez Celedón, dijo que ya tienen varios años trabajando en un plan de recolección de los residuos, donde se recoge la basura, lo orgánico y reciclaje por aparte. Sin embargo, esas canazas así a veces tienen todo revuelto, y es por ello que las autoridades piden a la población realizar la separación adecuadamente. La gente saca la basura toda, ya no la tengo, la tiro a la canasta. O sea, para eso tenemos un horario establecido. ¿Qué es lo que buscamos? Que el día que corresponde basura solamente, basura para que me lo entiendan mejor, residuos no aprovechables, es solamente basura. El día de reciclaje es solamente reciclaje, pero ¿qué vamos a hacer si en una canasta nos vamos a encontrar reciclaje, que orgánico, que residuos? Entonces se nos hace todo esto un desorden, entonces vamos a seguir viendo canastas repletas de basura, de bolsas. En estos días se generan más desechos de lo normal, y de ahí la importancia de hacer una mayor separación. No nos brindan el servicio, no están pasando, pero sí ocupamos más colaboración de la población para que la gente se pare, se pare lo que corresponde, reciclaje. Bueno, en estos días vamos a tener más de la cuenta, ¿verdad? Porque los regalos, que el cartón, que todo lo que queremos cambiar en nuestras casas, entonces lo vamos a sacar, pues que lo saquemos de una manera más responsable. Y que recuerden que esto no es un mandato solamente de la municipalidad, pues si no es un cumplimiento de la ley 8839, que es algo que tenemos que hacerlo desde nuestras casas. Por esa razón piden a la población tener más conciencia. Que vamos por la calle y que hago ese papelito, entonces mejor lo tiro a la calle así simplemente. No, es que tenemos que tener conciencia de lo que estamos haciendo. Es separar, es reutilizar, es no llevarnos esa carga de plástico, esa carga de cartón, o ubicar las cosas que podemos aprovechar. Y que si cambiamos el televisor por una pantalla plana, pues entonces que esa misma empresa nos reciba lo que ya estamos desechando, porque eso es responsabilidad también de los proveedores. Actualmente, la Municipalidad General Leña recoge unas 200 toneladas de basura por mes y 80 toneladas de material reciclable.